Y Dan, y ahí le dice, te voy a cambiar, te cambio, no, tal, ¿eh? No, eso denota el feeling que hay, ¿no? Sí. Te puede caer mejor un entrenador, te puede caer mejor otro, pero está claro que con unos tienes feeling y con otros no. Con feeling no se ganan partidos, pero ayuda. No, pero sí que es cierto que ayuda y sobre todo que el jugador está más cómodo dentro del campo. Y eso para cualquiera que va a trabajar es importante, ¿no? El estar a gusto con tu jefe es muy importante. Sí, sí.